¡Suscríbete al canal! Siendo un cretino, un charlatán, un necio, un desagradecido Yo mantengo mi dignidad, militando en los suburbios Tú en tu torre de cristal, dejas caer los trapos sucios Acércate a visitar la vida en los vercederos Mánchate de honestidad, el traje y los zapatos nuevos Sal corriendo escarmentado y oliendo un poco a ser humano Con una cola de humildad, igual te vuelves hasta honrado Héroes de contenedor, princesas de alcantarilla Flores en el callejón, esquivando zancadillas Has de caer, has de caer, vas a caer desde tu pedestal Entonces me dirás ¿Cómo pudo ser? No puede ser ¿Qué voy a hacer si yo era un puto crack, el rey del carnaval? Si un día desamanecer desde uno de nuestros balcones Sabrás por qué no brilla el sol, igual en todos los rincones Cuando la calle empiece a arder y vuelas el humo y las llamas Entonces deberé correr a refugiarte en las cloacas Héroes de contenedor, princesas de alcantarilla Flores en el callejón, esquivando zancadillas Has de caer, has de caer, vas a caer desde tu pedestal Entonces me dirás ¿Cómo pudo ser? No puede ser ¿Qué voy a hacer si yo era un puto crack, el rey del carnaval? Me veré caer, has de caer, vas a caer desde tu pedestal Entonces me dirás ¿Cómo pudo ser? No puede ser ¿Qué voy a hacer si yo era un puto crack, el rey del carnaval? ¡Gracias!